Los murmullos comenzaron a girar cuando el miembro de la realeza danesa, quien ascendió al trono como rey en enero, fue visto pasando tiempo con una destacada socialité durante su viaje a Madrid. Genoveva Casanova, la cautivadora filántropa, modelo y personalidad de televisión, se encontró en el centro de la vorágine mediática, con rumores de un romance con el rey Frédéric propagándose como la pólvora. Cuatro meses después de negar enérgicamente cualquier involucramiento romántico, Casanova resurgió en las redes sociales, rompiendo su silencio con un mensaje sincero a sus 80,000 seguidores. Hola a todos. Aquí estoy de vuelta. Quiero agradecer a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, a quienes han entendido mi ausencia y mi silencio, y a quienes me han enviado mensajes de amor y apoyo, escribió Casanova, según la traducción del español. ¿No tienen idea de cuánto significó eso para mí? Muchas gracias. Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo todo lo posible para poder volver lentamente a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales. Continuó. Una vez más, un millón de gracias. Tats y yo les dejamos nuestra mejor sonrisa con algunas fotos de nuestro paseo de esta tarde y les deseamos una muy buena noche. Casanova, de 47 años, había estado ausente de Instagram desde noviembre de 2023, el mismo mes en que emitió una contundente declaración desmintiendo la especulación de un romance con el rey Frédéric, quien entonces era el príncipe heredero. Según la revista española Hola, los rumores se encendieron después de que aparecieran fotografías de Frédéric, de 55 años, con Casanova durante su viaje privado a Madrid. Los informes afirmaron que la pareja recorrió una exposición de Picasso en el Museo Nacional Thyssen-Bornemista, pasearon por un parque y compartieron una cena en el corazón de la ciudad. Se informó que la salida se organizó después de que un amigo en común, que inicialmente estaba programado para acompañar a Frédéric, se enfermara y le pidiera a Casanova, una reconocida experta en Picasso, que lo reemplazara. La especulación sobre su relación alcanzó el punto álgido, lo que llevó a Casanova a lanzar una declaración contundente. «Niego rotundamente las declaraciones que sugieren una relación romántica entre el príncipe Frédéric y yo. Cualquier declaración de este tipo no solo es completamente falsa, sino que también distorsiona los hechos de manera maliciosa», declaró la Socialité, según lo informado por Hola. «Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se encargarán de los pasos pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la privacidad». Casanova solidificó aún más su negación publicando una carta de su abogado en Instagram. El rey Frédéric está casado con la reina Mary desde 2004 y juntos tienen cuatro hijos. El príncipe heredero Christian, de 18 años, la princesa Isabella, de 16, y los gemelos príncipe Vincent y princesa Josefine, de 13. La Casa Real de Dinamarca guardó silencio sobre la salida de Frédéric en Madrid con Casanova. A pesar de los rumores, Frédéric y Mary parecían unidos cuando salieron juntos el día en que Casanova publicó su declaración. La pareja real continuó recibiendo al rey Felipe y a la reina Leticia de España durante su visita de tres días, incluida una velada en el Museo Gliptotequet en Copenhague. A principios de diciembre, la entonces princesa Mary viajó a su Australia natal, acompañada por sus dos hijos menores, para visitar a su familia antes de Navidad. Según el palacio, Frédéric tenía previsto unirse a ella la semana siguiente. Sin embargo, la vida de la familia dio un giro inesperado unas semanas después cuando la reina Margreté anunció su abdicación en su discurso anual de Año Nuevo, con efecto a partir del 14 de enero. La noticia envió ondas de choque a través de Dinamarca, ya que la reina Margreté, de 83 años, había insinuado previamente que reinaría de por vida. El movimiento marcó la primera abdicación voluntaria de un soberano danés en casi 900 años. Al convertirse Frédéric, el hijo mayor, en el nuevo rey de Dinamarca, surgieron especulaciones sobre la posible conexión entre la inesperada decisión de la reina Margreté y la supuesta tensión matrimonial dentro de la familia. Es posible que la reina haya tomado esta medida porque le habría aterrorizado que el matrimonio se rompiera y la familia real perdiera a Mary. Habría causado grandes problemas. La reina siempre ha visto a Mary como un gran activo, dijo el autor y comentarista Real Pildan Piera de Telegraph sobre el anuncio de la abdicación. Los rumores sobre Frédéric y Casanova, junto con la sorprendente abdicación de la reina Margreté, proyectaron una sombra sobre la familia real danesa. Si bien la verdad detrás de la relación de Frédéric y Casanova sigue siendo esquiva, los eventos que rodean la abdicación continúan alimentando la especulación sobre las complejidades y las presiones que enfrenta la familia real.